Hola, bienvenidos a Samarte, yo soy Ileana Almaguer. El día de hoy les tengo un video súper especial que yo sé que van a disfrutar muchísimo, sobre todo esos seguidores de Atrévete a Soñar. Este es un video que nos han pedido muchísimo y bueno, aquí les va con muchísimo cariño. Espero lo disfruten. Bueno, no se le promete nada, pero vamos a intentar. A ver qué sale. A ver qué sale. Pasaron un par de años. Bueno, es poquitito. Son solo dos semanas que te conozco y muero por las ganas de verte pronto. Fue solo tu mirada que me hizo loco y hacerme que abarazó. Soy tonto, como hacer para ya no pensar en lo poco y mucho que me das. clavado por estar tan solo a tu lado, clavado por ser tan idiota y qué hago, clavado por ver lo que aún no ha pasado. clavado estoy, clavado por estar tan solo a tu lado, y me duele pensar que me he enamorado. son solo dos semanas que me ha dado todo. y es la distancia lo que me hace loco. clavado por estar tan solo a tu lado, clavado por ser tan idiota y qué hago, clavado por estar tan solo a tu lado, clavado por ser tan idiota y qué hago. clavado por estar tan igual. Drive offspring por estar tan lamentablemente, y me duele pensar que me he enamorado. no 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 hay más o menos demasiado